RUGER LOS MOTORES FIERRA FONDA EN AUTO MUNDO El gran premio nacional de carreteras Los Caminos del Inca Tradicional competencia automovilística nacional que se desarrolló con total éxito Muchísima emoción a lo largo de toda la ruta desde Lima Partieron más de 70 máquinas para participar en 6 duras etapas Esto es lo que es clásico de esta competencia Tanto la carretera Panamericana como también el Coronar Punas Donde tiene tanto que ver el reto no solamente al ser humano Sino también a la máquina y a los motores Fue Raúl Orlandini y John Navarro que ganaron el gran premio este de Camino del Inca 2017 Y lo hicieron en un largo tiempo 17 horas, 2 minutos, casi baja las 17 horas Ellos esperan todo el año Miren la cantidad de público y lo espectacular de que es este trazado Muy bien hecho, muy bien mantenido Y que demuestra así una de las maneras como se podría También seguir con otras ciudades El poder tener este mismo tipo de competencias Aquí estamos hablando por supuesto de la Inca Car Que ya se está desarrollando Y que un futuro que sabemos va a tomar tiempo Va a poder desarrollar este tipo de competencias Para poder así aumentar lo que es la participación del pueblo Rommel Palomino aquí en Automundo Desde chico el zorrito navuelino Lo hemos apoyado cuando muchos nos criticaban Hasta se reían que nosotros apoyábamos a los provincianos Yo soy provinciano, quien les habla, un guachano Y aquí con Adolfo Espinosa Segundo lugar a un poco más de 11 minutos Rommel Palomino cuando llegó a esa llegada a Huamanga Con el acelerador que no le funcionaba En un Toyota viejísimo El zorrito navuelino es su hermano también Dos exponentes de tantos provincianos Que son hoy día la cuna de lo que es la participación Tercero, otro provinciano Aunque aquí no más de la costa Es el tomate Tomasini Junto con ese gran, gran copiloto Algún día me gustaría correr con él Pedro Juan Pizillones, también de chincha Y aquí viene otro provinciano, el cañetano Alaysa con ese copiloto que es también extraordinario Bromberg, una buenísima generación de copilotos En lo que es el automovilismo nacional Ganaron sextos en la general Un poco más de 19 horas de carrera Se han preparado con todo para esta Cajas de cambio, transmisiones, suspensiones Todo, todo Y el equipo Arona Sports Logra así un gran resultado Merecido para un equipo que es así como Williams para quien corría en Fórmula 1 Un equipo de Razers Extrañamos ese equipo como de Cordano Con Pipo, con el Wilmer, el eléctrico Y con tantos el camello Y así han habido tantas historias O Bradley con el negro Loyola Que tanto también se le extraña a los dos Silva, cuarta victoria en el Gran Premio Nacional de Carreteras En Camino del Inca Una categoría que es las camionetas Y el primero en traerla fue Batman Que se trajo esa camioneta hecha por el peruano Javier Sacio En San Diego, California Y que luego lo usaron los Ferran Para tan buen uso los Ferran Tantos años los hemos extrañado Otro que también Lucho Mendoza El papá del Offroad Nacional Y ahora con su hijo Manu Que ya se sabe ya que ese va a ser el heredero El chico es un fierrero, un racer De esos natos, natos, natos Y se subió al podio El papá del Offroad Nacional Lucho Mendoza Buen apoyo que tiene él también De la marca japonesa de Toyota Primero que nada quiero agradecerle a la gente Bueno, a Eduardo Castro, a todo mi equipo Y a Coco Carrendas Que nos dieron gasolina en la primera etapa Nos trajeron la vida Sin ellos no hubiéramos podido llegar muy lejos ¡Ahí está! ¡Mendi no olvidará! ¡Raúl Arandini! ¡Chando Arro! ¡Fuerte de abrazo!